Un consentimiento para ti, mi mamá Tú tienes, tú tienes, tú tienes La sonrisa que me vi en hacer Y los brazos donde cobije mi infancia Llevas, llevas, llevas Tu vientre parte de mi ser Y a tus ojos el amanecer Te pico Madre Mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quebrará fundida por el llanto En una lágrima que une nuestras vidas De amor, 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 amor de nuestras vidas De amor, 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 amor de cada día Y este es un grupo para vida Caminas, caminas Con tu pelo encadencido y gris Tu pie marchita un poco más que ayer Más tienes Tienes, tienes, tienes La ternura siempre se refiere bien Y los brazos donde cobijan De amor, 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 amor de cada día A tu hijo Madre Mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quebrará fundida por el llanto En una lágrima que une nuestras vidas De amor, 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 amor que une nuestras vidas De amor, 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 amor de cada día De amor, 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 amor de cada día Mamá, te quiero Revilla Records La marca de los éxitos